Invito, invoco al señor presidente que firme este proyecto de ley que se ha dado con la 564, donde se aprueba por el pleno y está en manos del señor presidente de la república para que pueda ya firmar la ley. Pero el ministro de Economía ha dicho que no hay presupuesto, no hay nada. Pero no afecta el presupuesto nacional, porque la plata de los banavistas está en las grandes empresas, en los bancos, en los EPS. Pero ¿por qué el ministro de Economía no dice eso? ¿Por qué él dice que no va a afectar el presupuesto de la nación? No hay plata para eso. Siempre están de parte del grupo de Fujimori posible de que ellos no están de acuerdo con esta devolución. Pero el ministro de Economía ha dicho que es una por el presidente Castillo. Así es, pero ahí está, pues se están sumando a ese grupo. ¿Por qué no devuelven? No solo de Fonavistas, también otros aportes que se han hecho, la ONP, la EFE, pues no quieren devolver. Y similar es este caso de los fonavistas, que no quieren devolver. Mira cuántos años, inclusive ahora ya el Congreso, en parte ya aprobó el proyecto de ley para que el señor presidente lo firme, pero no le da la gana porque no le conviene que firme. ¿Por qué? Porque eso lo utilizan como caja chica. Entonces, ¿dónde está el gobierno del pueblo para el pueblo? Eso es lo que nosotros estamos preguntando al señor presidente. Si el señor presidente se ha identificado con el pueblo y va a ser cumplido. Y la devolución a toda la sociedad que tenga esa deuda, pero no se está cumpliendo.